Hasta el día 8 de noviembre los accionistas del Albacete Balompié podrán participar en la primera fase de la ampliación de capital. Luego habrá otros dos tramos más. Así lo explicaba esta mañana el director general de la entidad Matías Martínez. En total van a salir 62.000 acciones a la venta por un montante total de 3.720.000 euros y los tramos son los siguientes. Entonces, del 8 de octubre al 8 de noviembre podrán adquirir hasta las mismas acciones que poseen los accionistas en ese primer mes de fase preferencial que tienen ellos. Del 9 de noviembre al 23 de noviembre los accionistas que hayan acudido a la primera fase podrán adquirir las acciones que han quedado libres sin límite de cantidad. Y a partir del 26 de noviembre y sin fecha límite, de momento el Consejo no ha decidido poner una fecha límite, empezaría la fase libre. La fase libre que es que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier entidad interesada podría venir a adquirir las acciones que han quedado libres de los dos tramos anteriores. Cada acción tiene un coste de 60 euros y para comprarlas pueden ir a la sede del club o bien a través de transferencia bancaria. Como referencia, como punto, pues decir que de los 8.480 accionistas que hay actualmente, que se reparten un total de 34.987 acciones, para que se cubriera en su totalidad y quedara repartida entre los accionistas actuales cada uno, debería de adquirir 1,77 acciones. Estamos hablando de un desembolso aproximado o cercano a los 90 euros. Sabemos que es una situación complicada, pero a partir de ahora comienza una ampliación de capital importante y lo que ocurre es que el Albacete Balompié va a ser lo que los albaceteños, lo que los accionistas del Albacete Balompié quieran que sea. Si ellos cubren la ampliación, pues lógicamente el Albacete Balompié seguirá siendo un club en propiedad de los accionistas de Albacete. El Albacete Balompié está haciendo una campaña de captación de accionistas, donde en estos días se va a contactar con personas afines al conjunto blanco. Se van a tomar varias acciones que se irán comunicando semanalmente. Una de las primeras que vamos a hacer es reunir a todos los presidentes, expresidentes, directivos, para comentar con ellos, no para ya decirles que compren, si compren mucho mejor no, pero para aportar ideas, cambiar impresiones y a ver de qué forma podemos seguir ampliando. También se van a hacer unas cartas y unos escritos a gente que ha pasado por el club, jugadores, entrenadores, cualquier persona que veamos que pueda colaborar con nosotros y echarnos una mano, que sería muy importante, ¿no? Jugadores de caso morriente, jugadores de entrenadores con Juan Ignacio, gente que ha pasado por el Albacete. Todas las semanas el Albacete va a ir comunicando este proceso de la ampliación de capital, que se convierte en vital para el futuro de la entidad.